Duda a la población de las bondades de la reforma energética revela una encuesta de parametría. Exceso de ideología y ausencia de argumentos en la madre de todas las reformas coinciden académicos. Las soluciones en problemas tan complicados como la reforma energética tienen que venir de la presentación de argumentos. Anticipa el PRI en San Lázaro nueva legislación en hidrocarburos antes de finales de 2013. Rápido y furioso la franquicia cinematográfica que perdió a su coprotagonista con ganancias por 1.600 millones de dólares. Bienvenido a Efecto Financiero. Mi nombre es Fernando Maldonado y tendré mucho gusto en llevarle a partir de este momento los asuntos de su interés y de su dinero en español. Las redes por si quiere participar de este ejercicio son arroba efecto guión bajo financiero y la de este reportero arroba fermaldonado número 15. Hay un correo electrónico fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx y con esto vamos a comenzar. La batalla por la reforma energética que ha dado la izquierda parece incompleta. Tres de sus dirigentes, Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas y Luis Miguel Barbosa, estuvieron ausentes esta media semana por motivos de salud. Las más notables, las de los dos excandidatos presidenciales, fue la nota que acaparó la agenda política de una disputa técnica y también económica. López Obrador en convalescencia por una afección cardíaca y Cárdenas Solórzano sin participar en el mitin del martes pasado por motivos de salud, según explicó él mismo. Y es que la última parte del año estará marcada por las reformas legislativas impulsadas por la presidencia de la República y de manera parcial por los partidos políticos. En el terreno económico aún está pendiente la reforma energética, una modificación vista desde el gobierno y del sector privado como fundamental para dar el paso al crecimiento. Las soluciones en problemas tan complicados como la reforma energética tienen que venir de la presentación de argumentos. Y la presentación de argumentos solo se puede hacer estando presente en el campo en donde se lleva a cabo esta discusión, en el Congreso de la Unión. Es decir, la disidencia a mí me parece correcta si los seguidores de Andrés Manuel y el propio Andrés Manuel tienen argumentos para presentar. Es muy válido que vayan, se sienten, digan, hablen, opinen y todo el mundo los oiga. Están en su derecho. Lo que me parece que es una equivocación es salirse del lugar en donde se resuelven los problemas creyendo que la presión de la calle, la presión popular es la que va a sustituir los argumentos razonables para hacer los cambios que hacen falta. Don Manuel, usted acaba de comentar en una conferencia que acaba de ofrecer que en el PRD subyace una idea acerca de esta reforma energética en el sentido de que podrían moverse los huesos de Lázaro Cárdenas si se va más allá de la reforma constitucional. Sí, desafortunadamente el manejo ideologizado de estos temas y sobre todo cuando se choca con toda una visión que se ha convertido casi en un mito de la figura del general Lázaro Cárdenas, figura muy respetable en muchos sentidos, pero que ante ciertos sectores de la sociedad se ha mitificado. Cuando esto pasa del terreno de lo histórico al terreno de lo mitológico y se trata de argumentar sobre mitología, pues todas las conversaciones sobre mitología acaban precisamente en cosas fantasiosas que nunca se traducen en algo en la realidad. ¿Hay demasiada ideología sobre la discusión técnica y jurídica? Muchísima. En este momento se piensa que el nacionalismo revolucionario es por sí mismo el argumento con el cual se debe resolver el problema. En lugar de revisar si se van a abrir las posibilidades de inversiones en petróleos mexicanos, cómo se haría, con qué estatutos se manejarían estas inversiones, de qué manera se optimizaría la producción y la comercialización de nuestro petróleo, que me parece que son los puntos clave. En lugar de estar abordando sobre si en la época del general Lázaro Cárdenas el general hubiera podido pensar en algo así, me parece que esto es buscarle por donde en primer lugar no sabemos y en segundo lugar le podemos inventar mucho. Maestro, repito la pregunta del principio. ¿La ausencia de Andrés Manuel López Obrador debilita o fortalece esta repulsa que se expresa en las calles? Bueno, a mí me parece que se generan dos realidades. Por un lado, al interior de la Cámara de Diputados hace que los argumentos de la izquierda, que a mi modo de ver tienen puntos muy válidos, no sean escuchados y eso es malo. Segundo, plantea la visión de que no es respetando las instituciones y el Estado de Derecho como se resuelven los problemas y eso me parece que es una pésima visión de la realidad en la que vivimos. Le quiero hacer una última pregunta, maestro Díazid. ¿Cuál es su escenario en el terreno político y económico en 2014, ya con las reformas aprobadas? Mire, con las reformas aprobadas, a pesar de que muchas de estas reformas tienen deficiencias, indiscutiblemente vamos a poder comenzar a caminar hacia adelante. Y la construcción del futuro es, a mi modo de ver, la necesidad más imperiosa del momento en el que nos encontramos. La tentación permanente que hay de sectores importantes de nuestra sociedad, de querer regresar, de querer mirar hacia el pasado, hace que al final de cuentas nos retracemos de manera notable en lo que debieran ser logros de crecimiento, logros de desarrollo social, que sobre todo deben atender y deben buscar resolver la problemática de ese sector de nuestra sociedad, que suma millones, que viven entre la pobreza y la miseria extrema, que creo que debería ser el motor más importante para desarrollar estas reformas que tanta falta le hacen al país y que para beneficiar a los más pobres, pues es lo que debería estar en la mente de los legisladores. Hace una semana, el domingo primero de diciembre, Andrés Manuel López Obrador había encabezado el quinto mitin en el Zócalo de la Ciudad de México como parte de su causa, por lo que él llama la defensa del petróleo. Nada nuevo dijo hace una semana, salvo que hoy convalece por un ataque al miocardio que lo obliga a mantenerse ausente de un debate fundamental para la historia futura de este país. Luchamos por convicción sin darle oportunidad al desencanto, a la depresión ni al fatalismo. No aceptamos la pobreza material, pero tampoco el latrocinio y la opresión. Vivimos de manera consciente, como lo han hecho en otros momentos de nuestra historia, los que han luchado por la libertad, la justicia, la democracia y la independencia. Estamos aquí para evitar un atraco que consideramos terminaría de cancelar el futuro de los mexicanos y de destruir al país. Le recuerdo, está usted en Efecto Financiero y las redes sociales a su disposición. Arroba Efecto Guión Bajo Financiero La de este servidor Arroba Fer Maldonado Número 15 Y el correo electrónico Fernando.Maldonado Arroba Grupo Tribuna Punto Com Punto MX Vamos a la pausa, es breve, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!